¿Qué pasa con Juan Santiago Guzmán? ¿Por qué las empresas deberían adoptar un plan de continuidad de negocios como una política organizacional? ¿En qué les beneficia esta decisión? Los eventos no planificados como la reciente crisis sanitaria y las restricciones de viaje hacen casi imposible continuar como siempre. Para garantizar que las empresas puedan seguir sus operaciones y mantener su productividad, éstas deben permitir que sus empleados trabajen de forma remota. Muchas organizaciones a nivel mundial ya aplican políticas de trabajo remoto o de teletrabajo. Otras se estaban preparando y fueron sorprendidas en esta parada forzosa. Y ha tenido implementado a mayor o a menor escala en algunas áreas de negocio una estrategia de trabajo remoto. La continuidad del negocio debe ser una política de la organización, la cual va a permitir mantener los niveles de productividad y eficiencia tanto en el corto como en el mediano plazo y estar preparados de manera proactiva ante cualquier eventual catástrofe, ya sea natural, sanitaria o simplemente a que como respuesta a un cambio en el modelo de negocios de la organización, se esté listo para poder tener esa continuidad. Juan Santiago, entonces, ¿en qué consistía ese plan de continuidad? El plan de continuidad debe contener cuatro pilares fundamentalmente. El primero, el acceso a los datos. Hace años, las empresas querían asegurarse que sus datos se replicaran en centros de datos primarios a secundarios, en caso de un desastre, en caso de algún tipo de interrupción en su operación y en su negocio, que sus datos siempre estuvieran disponibles. Los tiempos han cambiado. Ahora queremos asegurarnos que nuestra gente y nuestras empresas sobrevivan. ¿Por qué? Porque los datos están salvaguardados, están disponibles. Para eso necesitamos nuevas formas de abordar la continuidad de negocio, de manera integral, no solo desde la perspectiva de datos. El segundo pilar es la seguridad. La seguridad en cada uno de los puntos, desde que el empleado necesita conectarse a la red, al servidor principal de la organización, a través de sus dispositivos móviles, a través de sus dispositivos en casa. El tercer pilar es la habilitación de espacios de trabajo digital, de puestos de trabajo digital. Las empresas deben dotar a sus trabajadores para que puedan acceder a la información y esto lo pueden hacer a través de espacios de trabajo digitales que sean intuitivos y que no vayan a generar ningún tipo de fricción o disrupción. Y el cuarto pilar es la conectividad. Cuando una compañía garantiza a los clientes, empleados y socios de negocio el acceso a la información sin ningún tipo de intrusión y con la mayor agilidad posible, eleva la productividad, eleva su reputación y se convierte en el aliado número uno. Juan Santiago, ¿cuáles son esas tecnologías que están impulsando la transformación digital en su organización? La tecnología más innovadora en términos de infraestructura de TI tiene como objetivo brindar capacidades para ejecutar, administrar, conectar y proteger ambientes para cualquier aplicación que funcione en cualquier nube y que sea accesible de cualquier dispositivo. En ese sentido, VMware ofrece una estructura necesaria para trabajar en entornos virtuales que permiten que eventos que tradicionalmente podemos enfrentar, como este que estamos viviendo, no afecten la disponibilidad de los aplicativos y los servicios ni el acceso a los diferentes recursos de TI dentro de las compañías. Hoy más que nunca, la tecnología cumple un rol fundamental como una fuerza para el bien y es que es imprescindible para reducir el impacto de la situación que estamos atravesando. Específicamente, ¿cómo se logra trabajar desde cualquier lugar con la misma seguridad como si se estuviera haciendo en un puesto físico de trabajo? Para ello, contamos con Workspace ONE, una plataforma de espacio de trabajo digital que le permite a los empleados de la organización acceder a sus aplicaciones y herramientas de trabajo desde cualquier sitio. Esta es una plataforma que se integra con un asistente virtual basado en inteligencia artificial con el fin de mejorar la experiencia de los empleados. Esto le va a permitir a los colaboradores, a través de un chatbot, resolver tareas relacionadas con el área de TI, con recursos humanos, con cualquier área de la organización. Es decir, le va a permitir buscar solución o respuesta a problemas técnicos y acceder a documentos específicos de la compañía con una respuesta mucho más rápida y mucho más eficiente. Con esto, VMware lo que busca es mejorar la productividad de las personas que usen esta herramienta, hacer que el tiempo que destinarán en la solución de estos inconvenientes lo utilicen para seguir ejecutando sus actividades y sus proyectos. El asistente es un asistente que, al estar estructurado con inteligencia artificial, le permite interpretar los requerimientos del usuario en lenguaje natural y conectarlo con los recursos disponibles en la web, en cualquier documento, estructurado o no estructurado, de tal manera que pueda solucionar su inconveniente. Juan Santiago, hoy muchas empresas han llevado su información a la nube, entonces es conveniente que hablemos de cómo está la seguridad en ese sentido, sobre todo tratándose de un tema delicado y cuando aumentan los accesos de manera remota. VMware ofrece la experiencia de nube pública con un solo clic a toda la empresa por medio de una arquitectura de red automatizada y definida por software. Nosotros somos líderes en redes y en seguridad, seguridad intrínseca para las aplicaciones, datos y usuarios donde resida la información. Estamos en capacidad de extender esta infraestructura virtual a través de nubes públicas y privadas hasta la periferia y nuestras capacidades analíticas avanzadas nos permiten brindar la visibilidad y la resolución de problemas en un entorno de virtual cloud network. Juan Santiago, entonces, ¿algún mensaje final para los empresarios? Nunca es demasiado tarde para comenzar a desarrollar el plan de continuidad de negocio. Una comunicación razonada en momentos de crisis tiene en cuenta las limitaciones y la poca accesibilidad, por ejemplo, a correos electrónicos en ciertas comunidades o ciertos grupos y permite establecer líneas de comunicación con los empleados. Algo que es fundamental en estos momentos de crisis es utilizar aplicaciones que proporcionen de una manera simple y efectiva la llegada a los empleados en esos momentos de incertidumbre para animarlos a que sigan trabajando, sigan siendo innovadores, piensen fuera de la caja, mientras que la tecnología se preocupa por habilitar todas esas funciones que necesita para desarrollar su trabajo del día a día.